En este vídeo voy a hacer un ejemplo de un ejercicio que ya propuse para la escala de mi en una sola cuerda ahora que tenemos la escala de do tenemos más agilidad para movernos de un lado a otro y lo que voy a hacer es lo mismo voy a poner un drone que es una nota sostenida en do tocada durante minutos y el ejercicio se trata básicamente de improvisar sobre sobre ese drone que tiene de bueno el ejercicio que si no fijamos mucho lo que estamos haciendo básicamente escuchamos mucho lo que estamos haciendo veremos veremos cosillas veremos notas que nos gustan más que nos gustan menos notas que nos dicen cosas entonces eso es lo que hay que estar muy atentos voy a tocarlo un poco y después lo comento vale pues si os habéis fijado lo que he hecho a improvisar ver lo que pasa pero hay unas notas que que suenan como muy estables sobre todo yo me puedo quedar aquí un montón de tiempo y aquí no pasa nada es muy estable pero hay algunas notas que no y no sé si fíjate que me quedé mucho tiempo en esta y creo que si hubiera acabado ahí hubiera sido un poco raro después de una improvisación acabas y entonces claro son notas que son más estridentes contra la nota 2 o sea si yo toco la nota 2 y toco esta también no es tan es un poco más asonante por decirlo así que esta si no estoy con la nota sol suena como muy estable y la nota a mí bueno no tanto pero también pero la nota esta y por ejemplo esta o esta vale entonces hay algunas notas que yo la manera que lo pienso es que si acabaras así te quedarías un poco en el aire si yo acabo aquí como que y ahora que y resuelve vale entonces esto de estar en notas que te dejan un poco en el aire es súper importante tenerlo en la mente porque va a ser súper importante sobre todo para la armonía porque habrá acordes que nos dejen en el aire también y esos acordes que nos dejen en el aire y las notas lo mismo con las notas le dicen al oído que quieren resolver vale entonces esa resolución es lo que bueno le da color a la música y ten en cuenta que yo no estoy diciendo que no puedas acabar aquí no he dicho que no puedas he dicho que te quedas con esa sensación entonces si tú ves eso es lo que quieres en tu música dejar esa sensación pues genial acaba en esa en esa nota y nada más este ejercicio lo puedes ir haciendo y sobre todo lo puedes ir haciendo con el resto de escalas y es una manera de aprenderte las escalas mientras trabajas el oído que es súper importante al final nos pasamos la vida y eso no es música pero esto que estamos haciendo pues empieza a ser música además también el tema de hacerlo lento no hace falta este el drone este te pone un rollo de bueno tampoco hace falta hacerlo rápido es ir haciéndolo poco a poco y tal yo creo que es muy importante porque claro yo me puedo poner a improvisar y bueno en algunos momentos está bien pero si ese es mi ensayo todos los días hago eso al final acabo tocando una cosa que no es música ni es nada bueno entonces eso espero que os guste ese drone y acordaré practicarlo en el resto de escalas si habéis sacado la escala con la receta que os he dado más arriba y más abajo pues este ejercicio lo puedes hacer en todos lados y también el de sacar melodías en la que le saqué la otra vez esta la podéis sacar aquí vale y nada más detrás ya no no Gracias.